Este es el HyperTube. Es la primera cámara de vacío para pruebas de Hyperloop autosostenible de España. Sus creadores son estos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, el equipo Hyperloop UPV, que nos acerca un poco más al transporte del futuro. Todos los componentes, la electrónica y los sistemas que tenemos han de probarse en el vacío, han de probarse en el entorno real de Hyperloop. Y es por eso que tenemos este tubo que llega hasta 10 milibares para simular ese entorno y ver, en estático principalmente, cómo responden los componentes al vacío para simularlo. El HyperTube es resultado de año y medio de intenso trabajo, de muchas horas de diseño y de evaluación de diferentes alternativas. Y su desarrollo ha sido clave también para el próximo gran desafío del equipo. Este año tenemos un objetivo muy grande y muy principal, no solo es desarrollar otro prototipo, sino que aparte estamos organizando un evento a nivel internacional, la European Hyperloop Week, que va a tener lugar aquí en Valencia, la primera edición. Y uno de los principales motivos de que tenga aquí lugar es por esta infraestructura, por esta capacidad de simular el entorno Hyperloop al máximo posible. Este evento convertirá a Valencia el próximo mes de julio en la capital mundial de Hyperloop, el ya conocido como quinto medio de transporte, que combina la velocidad del avión con la frecuencia y comodidad del tren. Y lo hará gracias al talento de estos estudiantes de la UPV. Una juventud con talento, una juventud que no se pone límites. Y sin límites el equipo trabaja también en su nuevo prototipo, que será uno de los grandes protagonistas de la European Hyperloop Week. Hacienda d'H будет a ver en un estupérnico. Y sin límites el equipo trabaja también en su nuevo prototipo. Y sin límites el equipo trabaja también en su nuevo prototipo. Gracias.